En la pista, lote número 45, son 7 novillas de vientre, el peso total para ellas es de 2.560 kilos, peso promedio para cada una es de 368 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 6.500 pesos por kilo, pesadas a las 8 y 17 de la mañana, lote número 45. ¡Suscríbete al canal!